Floricanto presenta Adán y Eva lo tenían todo, eran felices y gozaban de la amistad de Dios. En el capítulo anterior escuchamos que estaban desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. Esto representa que no habían pecado, no tenían nada que ocultar. Capítulo 3, parte 1. Segundo acto, pecado. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios. Fue y dijo a la mujer, ¿así que Dios les dijo que no comieran de ninguno de los árboles del huerto? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer el fruto de los árboles del huerto, solo nos prohibió Dios, bajo amenaza de muerte, comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del huerto. La serpiente contestó a la mujer, de ningún modo morirán, lo que pasa es que Dios sabe que en el momento en el que coman se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno para comer, hermoso a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, se lo dio también a su marido que estaba junto a ella y él también comió. Entonces se les abrieron los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos, entrelazaron hojas de higuera y se taparon con ellas. Flor y canto, Santa María, Reina de la Paz.